Yo esto lo tengo que documentar. Vean el plato, el caldito de pescado que me voy a comer yo. Vean que sano, a ver si así revivo de mi no dormida. Pero quiero que vean lo que se van a comer este par de dos. Vean eso. Digo, se ve delicioso, pero en este momento a mí todo eso no me cabría en el estómago. Más agüita de tamarindo, agüita de horchata. Yo voy a comer caldito de pescado. Que alguien me diga las cualidades del caldito de pescado. Mira nomás, llegó el limón. Te la traigo nomás sus tortillas, ¿ok? Creo que con estas, ¿eh? Con estas, sí. Gracias. Usted sabe que hay que guardar la línea. A ver, vamos a echarle. ¿Quedó una cucharita por ahí? Ah, pero no voy a soltar el teléfono. ¿Qué les pasa? Quiero que vean esto. Dios... Esto es bueno para despertar. Mañana, después del show, venimos a comer esto. ¿Se les aprecia algo más? Nada más, hermosa. ¿Usted nada más? Mi nombre es Ana y aprovecho. Muchísimas gracias. Vean esto. ¿Cómo está? Se me está haciendo agua la boca, pero quiero que a ustedes se les antoje más que a mí. Esto come laverón. Cuando trae crudo de sueño. Ay, ya no hay más. Vean a... Bueno, ya. Vamos a ponerle limón sirri. Dios mío, estoy aprendiendo a ser zurda en este momento. Este tiene de todos los mariscos. Está muy caliente. Está muy caliente. Así que cuidado. Pero eso te va a hacer... Mira, se está moviendo. Está vivo, está vivo. Cuando le digo, está vivo, Claudia, huye. ¿Huye? ¿Sí está vivo? ¿Es en serio? No. Sí sabías que los matan así, ¿no? Sí. En el agua caliente. Sí. ¿Los ponen la... ¿Todo o la langosta? No le platiques porque no se lo va a querer comer. La langosta. ¿Y dicen que por eso sabe más sabroso? No sé, según. O sea. O sea, si metes las cosas en caldo caliente, ¿saben... En agua caliente, ¿saben más sabrosas? Vivas. Se las meten vivas. Ah, no, ¿por eso? Sí. O sea... Vamos a comer. ¡Chin! ¡Qué sacrificio voy a hacer! Sí, está calientísimo, ¿eh? Vean. Está calientísimo. ¿Cómo está? Muy caliente. Yo tengo que probarlo definitivamente. Por lo menos un poquito de caldito. Sí me va a revivir. Yo lo que quiero es empezar a hacer un videito también para tener... Para que no digan que no trabajamos. Para que no digan... Yo estoy trabajando, laburando adecuadamente. Estamos trabajando, ¿eh? Todos con el teléfono en la mano. Documentando a la Verón. Documentando el viaje. Documentando realidades. Documentando el programa del señor que no me acuerdo cómo se llama todavía. Mariscos. Mariscos Costa Azul aquí en Ferencán. Vean nomás. ¿Eh? Caldo de pescado. Caldito de pescado. Súper calientito. Ahorita le pusimos un chorrito de limón. Tiene verdurita, por supuesto. Está muy rico. Muy caliente, pero muy rico. Caldo de siete mares. Esto es prácticamente para poder mostrar... Hasta luego. Tchau.